Con la instalación de un puesto de mando unificado permanente y la disposición de una bolsa de recompensa millonaria para quien brinda información sobre el paradero de Diego Cardona y de sus captores, el gobierno del Valle atiende la situación de orden público en el departamento, mientras se pide al gobierno nacional que ponga toda su institucionalidad sobre las reiteradas necesidades expresadas desde la región. El Valle del Cauca necesita un plan de apoyo especial por parte del gobierno nacional en materia de seguridad para continuar con la lucha frontal en contra de la delincuencia en los grupos armados que tenemos en la región. Este llamado reiterado que hacemos desde el Valle, donde pedimos se priorice la vida y el bienestar de los Vallecaucanos, obedece a la situación de orden público actual. Este plan solicitado debe componerse de diferentes aspectos como complementar el aforo de la fuerza pública, atendiendo nuestras necesidades actuales. Necesitamos y queremos que se refuerce el pie de fuerza en el Valle del Cauca. También pedimos que se prioricen las intervenciones en municipios como Tuluá, Jamundí, Buenaventura, municipio de Bolívar, Calima de Arién y Restrepo. Es por esta necesidad que le expresamos al actual gobierno que la gobernación viene haciendo esfuerzos únicos para apoyar a nuestros comandantes de la fuerza pública en el territorio, pero es claro que debe tenerse una mirada diferente para el Valle y que contemple una mayor atención por parte del Ministerio de Defensa. En el marco de nuestra competencia y conforme a las instrucciones de la señora gobernadora, hemos decidido instalar un puesto de mando unificado permanente, cuyo objetivo será continuar atendiendo las necesidades de la fuerza pública en coordinación con todas las entidades de la gobernación y las alcaldías que así lo requieran, esperando el apoyo del gobierno nacional. La primera acción de este PMU, como lo ha mencionado la señora gobernadora Clararuz Roldán, es la disposición de nuestra parte de una bolsa de recompensa de 50 millones de pesos para quien nos brinda información sobre el paradero del señor Diego Cardona, así como información que sirva para la judicialización de sus captores. El exsecretario del Deporte de Cali, Diego Cardona, ya cumplió tres días en poder de sus secuestradores. De acuerdo con la policía, lo último que se sabe es que Cardona fue cambiado de vehículo a la altura de Buga, y sobre su secuestro se pudo conocer que ocurrió en horas de la noche del pasado sábado 10 de junio en el municipio de Restrepo.